¡Hidardo! ¡Para, para, para! Oye, ¿y de dónde salió ese sujeto? Ay, no lo sé, pero necesita ayuda, ven por... ¡Hey, Burnero! ¡Espera un momento! Señor, señor, ¿está bien? ¿Qué fue lo que le pasó? Señor Ayúdeme, por favor Burnero, Burnero No podemos subirlo al auto ¡Ya baja eso! ¡Y ven, ayúdame! Ayúdeme Ayúdeme ¿Qué fue lo que le pasó? ¡Dígame! Por allá, por allá, se fueron ¡Burnero! Debemos darnos prisa si queremos alcanzarlos Sí, 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 vamos Vamos, entra Tranquilo, por favor, resistan Nosotros regresamos, ¿sí? Vamos, vamos ¡Ajúdeme! ¡No! ¡Y acuérdate! ¡Ajúdeme! 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 ¡Suscríbete! Es inútil, Borneo ¡Aquí no hay absolutamente nadie! ¡Ay, no! ¡Tiene que haber alguien! ¿Acaso no viste a ese sujeto? ¡Tenía toda la pinta de impostor! ¡El dinero! ¡No puede ser! ¡Sabía! ¡Yo tenía un mal presentimiento! ¡Sabía que no teníamos que dejarlo solo! ¡Sí, pero se veía mal! ¡Teníamos que ayudarle! ¡Era nuestro deber! ¿Ah, sí? Toma Ahí está, voy a cumplir tu deber ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Son una serie de robos sin resolver Y lo único que tenemos son estas notas ¡Estas malditas notas! ¡Por Dios, Hidalgo! Esas notas no nos sirven para nada Te recuerdo que desde aquel pequeño incidente Todos estos robos ocurrieron ¿O también quieres que te recuerde de quién fue la culpa? Mira, a mí no me vengas a estar culpando Yo solo quería hacer mi deber Y mi deber es hacer el bien 10.31 en la zona rosa Repito, 10.31 en la zona rosa Vamos para allá ¿Qué pasó? Probe en curso Tal vez le encontremos a nuestro pequeño millito ya Vamos Les salve a ti que colaboren Pero los riquillos como ustedes Nunca tienen tiempo para escuchar Por favor No nos hagan nada Llévese todo lo que quieran Pero no nos hagan daño No quiero su vida Ni tampoco su dinero Solo quiero que las personas Tengan un pan que llevarse a la boca Tenga, señora Eso es todo lo que hay Por favor, lléveselo Pero no nos hagan nada Ha sido una tarde amena disfrutar con ustedes Me retiro Ay, píjate, Ego Oficiales Buenas tardes Es todo tuyo, Urneo Que voy a ver cómo están los rehenes Y en tus mejores sueños Pero nos volveremos a encontrar ¿Y el jumper falseta? No lo sé Estaba aquí hace un segundo La segunda vez que se nos escapa No se te puede perder de vista No puedes seguir cometiendo estos errores Pero ya no tenía mis manos No sé qué fue lo que pasó No puede ser que ni la policía Puede hacer algo bien en este país Yo voy a hablar Ya no te quiero en este caso ¿Escuchaste? ¡No puedes hacer eso! Sí puedo hacerlo ¡Yo la voy a tomar los testimonios! Mamá, mamita Ya vine Me moraste tanto, mi amor Es que mamita Estuve consiguiendo Tus medicinas Dios me bendigo Como un hijo Como tú Me iría hasta el fin del mundo Por ti, madre ¿Qué tienes en esas fundas Nacielo? No es nada Son los trajes De las fiestas infantiles, mamá Hijo Mi operación No, tranquila, mamá Tranquila Estoy consiguiendo el dinero Para poder realizar la operación Te amo, hijito Eres mi héroe Yo también te amo, mamita Borneo Le agradezco su participación Pero en este caso ha sido nula ¿Qué? Pero Pero por favor Dame una segunda oportunidad Borneo Este caso está alterando sus nervios Debe tomarse un descanso Pero Hidalgo Tú y yo somos amigos La amistad no tiene nada que ver en este caso Por favor Entrágueme su placa Y retírese Yo ya hablé con los superiores Ya falta poco dinero Para que los niños tengan su estudio Pero primero es mi mamá Todos quietos y con las manos arriba Y nadie diga nada Tenía razón Nos volvimos a encontrar No, 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 no Oficial ¡A fin te tengo! No, por favor, oficial Déjeme ir, déjeme ir Se lo suplico, por favor No, no, no 10.32 Lo tengo Ahora sí lo tengo Oficial, por favor Déjeme explicarle Se lo suplico, por favor Déjeme explicarle a mi mamá Está muy enferma, por favor No Voy a caer No voy a caer de nuevo en tu trampa Por favor, déjeme ir Se lo suplico, por favor Déjeme explicarle Se lo suplico Déjeme explicarle, por favor Por favor Está bien Te voy a soltar Pero si haces algo raro Te vas a arrepentir No, no No, tranquila Tranquila Déjeme explicarle Mire Ella es mi mamá Y está muy enferma Y ellos Son los niños de mi barrio No tienen que comer Y tampoco tienen agua Y por eso Hago todo esto Está bien, pero Esa no es una justificación Para tus actos También existe el trabajo honesto Señor oficial El trabajo honesto No sirve para nada Y no alcanza Y usted más que nadie Lo sabe Déjeme ir, por favor Se lo suplico Solo quiero salvar a mi mamá Está muy enferma Y ayudar a todos los niños Del barrio Está bien Te voy a dejar ir Pero con una condición Necesito estar en contacto Contigo todo el tiempo Y saber qué es lo que haces Se lo aseguro No la voy a decepcionar Está bien Vete ¿Qué bien? ¿Dónde está? Lo siento Fue una falsa alarma ¿Y sabes qué, Hidalgo? Tenía razón Este caso no es para mí Borneo Le pido de la manera Más comedida Que se deje de meter En el caso No he sabido nada De este hombre Nuevamente Me equivoqué Borneo Borneo, buenos días Miren Dejaron esta carta Para usted en la correspondencia Y también tengo que informarle una cosa Este caso Quedó totalmente cerrado El tipo desapareció No se sabe nada de él Bueno Pero con eso quiero Reincorporar a mi equipo Muchas gracias, Hidalgo Te prometo que esta vez No te voy a fallar Y lo sé Una cosa más Bienvenida Está de vuelta Gracias Hola oficial Soy Eduardo O bueno La imitación del Joker Disculpe la tardanza Sé que prometí comunicarme con usted Y desde ahora lo haré más seguido Mamá se recuperó Ahora mi viejita goza de buena salud Los niños del barrio logran entrar a la escuela Y con el dinero que tenía Pude comprarle los libros que necesitaba Y yo dejé de robar ahora Trabajo de obrero en una construcción No me va nada mal Y puedo sustentar a mamá Gracias oficial Usted me dio una nueva oportunidad de vida Me alegra saber que pudo cambiar su vida Ahora sé que nunca me equivoqué Las personas podemos romper las normas morales Por ver bien a nuestros seres queridos Pero recuerda Siempre hay una buena alternativa Para superar esas grandes necesidades La vida siempre te da otra oportunidad La vida siempre te da otra oportunidad